Bien, esto surgió por una... Yo trabajo en un sector educativo, sí, donde nos encontramos una situación que hoy por hoy está complicado todo esto de lo económico, de poder comprarle los útiles a los chicos y cosas así. Una madre en la cual se sentía mal porque no le podía comprar los útiles a su hijo, porque estaba viviendo una situación en donde se tenía que estar haciendo cargo sola y no tenía los medios para poder conseguir estos útiles. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿podemos hacer algo? Y la idea era hacer algo chiquito, sí, era juntar un par de cosas con conocidos y cuando quisimos acordar habíamos conseguido lugar, habíamos conseguido... Bien, el evento va a tener lugar en el anfiteatro del Parque Mitre en la Costanera de Concordia. Va a ser este domingo a partir de las 6 de la tarde hasta las 23 horas aproximadamente. Se van a encontrar con muchísimas cosas, sí. Primero que nada va a haber bandas musicales, entre ellos Puro Descontrol, la Sonic Band, la Roccola, Sentimiento Original y Tío Chac. También va a haber sorteo, vamos a ver si podemos meter un grupo de baile porque por el tema de los tiempos son bastante cortos y no queremos extenderlo hasta muy tarde. Va a haber sorteo, va a haber un espacio donde la gente va a poder ir y dejar su donación. Seguramente vamos a estar habilitando una cuenta o un CBU o algo como para que también puedan hacer una donación directamente ahí porque entendemos que es domingo, estás en la Costanera, no hay nada abierto como para comprar un útil. Va a haber gente de por sí en la Costanera, gente que está disfrutando su día y se va a acercar y va a decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, también se va a brindar eso para que puedan dar una mano. ¿Por qué el Gruta de Lourdes? Bien, primero que nada cuando fuimos a pedir el lugar nos aconsejaron que teníamos que tener un apadrinamiento, por así decirlo, pero después hablando con la directora de este colegio, del nivel secundario, no tuve la oportunidad de hablar con la de nivel primario, pero nos cuenta que llegado mitad de año y cosas así, la escuela pasa por muy mal momento. Dice que cuando comienza el siglo electivo no es tanto, pero ya a medida que va pasando el tiempo se encuentra con que chicos no tienen ropa directamente, no tienen útiles, no llegan, dejan la escuela. Entonces dijimos, bueno, es una muy buena idea como para poder ayudar a uno de los sectores más necesitados o más precarios del nivel educativo de la ciudad de Concordia. Esto, bueno, reiterar la hora que arranca, entonces, ¿qué tiene que llevar la gente? ¿Qué tipo de útiles o qué es lo que puede donar? Bien, el horario va a ser a partir de las 18 horas hasta las 23, el día domingo en el anfiteatro. Útiles escolares, todo lo que... A ver, nosotros pedimos útiles escolares nuevos, si tienen en muy buen estado también, la idea es que esto, más que traer una complicación al niño, le traiga una facilidad, que pueda ir a la escuela tranquilo y poder hacer sus tareas y sus deberes de la mejor manera. Ya sea lápices, sean hojas, sean cuadernos de 24 o 48, 100 hojas, no importa, hojas de carpeta, carpetas. También nosotros tenemos un Instagram, que se llama arroba amigos solidarios Concordia, que ahí pueden buscar el listado de materiales, están historias destacadas de un listado que nos acercó a la escuela, de las cosas que más necesitan. Y ahí también van a encontrar toda la información de las bandas que va a haber, los tiempos, la grilla, también de los sponsors, que gracias a Dios son muchísimos los que se sumaron y que todavía seguimos abiertos a que se sigan sumando. Nos pueden contactar por ahí también, entonces nosotros les explicamos más o menos de cómo es el sistema de sponsoreo. Vamos a tener una pantalla LED también el día del evento, que nos donaron, o sea, nos prestan. Nadie te regala una pantalla. Así que, bueno, eso. Vamos a estar sponsoreando tanto en el Instagram como en las pantallas LED de ese día.